Ricardo de Barreiro es un pintor, creador, y actor español, Faceta está por la que es más conocido. Trabajó en películas como, Zelda 211, El desconocido, Lobos sucios, 18 comidas, Encallados, Somos gente honrada, Los girasoles ciegos o After, o en series como Matalobos, Lucy, Doctor Mateo o Amar es para siempre más recientemente, como pintor ha expuesto sus obras por toda Galicia. Como escritor, es coautor junto con Rafael G. García y Javier Estevez de Merda, un texto teatral en el que ejercía como único actor y que le supuso su entrada en la escena, teatral por la Puerta Grande. En la actualidad compagina la escena, la literatura y la pintura en una propuesta a tres bandas llamadas sobre o desamores, strass, mariconadas.